Hola, soy el Dr. Martín Minier, médico, ortopedia y traumatólogo con su especialidad en artroscopía del hombro y rodilla y medicina del deporte. Estamos de lunes a viernes en horario de la mañana a partir de las 10 en Imanol, que tiene todo para su salud. Lo invitamos a visitarnos. ¿Buscas un servicio de grúas rápido y confiable? ¡Ya lo tienes! En Mao, para todo el país, Servicios de Grúa Julito. Rescatamos y trasladamos tu vehículo a cualquier parte. Solo tienes que llamarnos desde cualquier punto del país y ahí estamos para servirte. 809-758-6050. 809-758-6050. 24 horas a tu servicio. En Mao, Servicios de Grúa Julito. Llamando y llegando. Adelante, que empiece el show. Y con ustedes, vive tus sueños con el Morel. ¡Dale, DJ! ¡Ey, gracias, mi gente! El Morel, como siempre, bajando duro. Y estos son los premios que tenemos para ti. Un televisor, una estufa, un juego de habitación, una credenza, dos juegos de comedor, una lavadora y una nevera. Ok, pero no te quedes ahí, porque también tendremos 20 órdenes de compras por un año para 20 ganadores. ¿Y ya? No, tú sabes que no, porque este año seguimos con la fábrica de montados, con un carro nuevecito para un feliz ganador, para que sigas viviendo tus sueños. Con el Morel, más detalles en nuestras redes sociales. ¡Copiado! Siempre me he caracterizado por decir las cosas como son. Y hoy te quiero aconsejar que te vacune. No porque no te va a dar el hobby y no vayas a estar interno en una clínica o en un hospital, sino porque no perderás tu vida. Si preservamos tu vida, estamos ganando. ¡Vacunate! Óptica José es ver bien y verse bien. Aprovecha la oferta. Monturas más cristales desde 1,199 pesos. Monturas de marca Carrera Hugo Tomy Polaray y las gafas Polaray para hombres y mujeres. Lentes de contacto. Ven con tu receta y aprovecha la oferta. Ahora puedes pagar con tu tarjeta de crédito. Búscanos en la 27 de febrero, número 89, en MAO. 809-572-8200. Óptica José es la mejor opción. Búscanos en la 27 de febrero, número 89, en MAO. 809, en MAO. 91, en MAO. 91, en MAO. 96, en MAO. atracional contra elолнador de cohete. Búscanos en MAO. 83, guilharada por decirte, ¡y la mujer se ha traído! ¡Tú Seems lineika! A es proteger a los míos. Me vacuné por mi familia, por mis hijos, por ti. Haz lo mismo, vacúnate. Haz lo mismo, vacúnate. Un sábado corrido, cumpliendo con unos compromisos, pero ya estamos de vuelta aquí. Henry Rodríguez y Goyen Peralta. Un sábado lleno de información para todos ustedes. Buenas noches, buenas noches, hermanos. Buenas noches a la audiencia que nos distingue cada sábado. Yo tengo un par de días también porque los compromisos, caramba, que uno tiene, a veces los sábados no es fácil. Este programa vamos a tener que hacerlo, será de madrugada, que a lo mejor damos más tiempo. Pero bueno, qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que estén con nosotros. Yo quiero inmediatamente, antes y después de la información, porque aquí hay tantas informaciones en este fin de semana, que ahora que no hay tiempo. Juanito, tú tienes ahí, ajá, sí, tú me estás escribiendo ahora, pero tú tienes ahí un tema que es interesante, que es, se trata, Goyen, sobre la renuncia del doctor Pedro Reyes, quien era el director, renuncia entre comillas, no me veas así, porque te veo como, te veo como muy activo. Pero el doctor Pedro Reyes, hay un video ahí, Juanito. Ah, es el micrófono mío, no, el micrófono mío está colocado, Juanito. Está, 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 el micrófono, bueno, pero el micrófono está puesto, ¿tú crees que lo desconecte entonces? Dime, porque esto es en vivo, no importa. Señor, esto es en vivo, esto es en un programa de adaptado. Chequelo ahí, chequelo ahí, ahí sí. Ah, es el tuyo, que tiene problemas. Ok, si en vivo está bien, no hay problema, mira, colócanos, Juanito, por favor, el video del doctor Pedro Reyes, quien era hasta el día de ayer, el director de la maternidad José Francisco Peña Jómez, porque hay un detalle que yo quiero sacar de ese video. Yo tengo dudas, ¿cómo así? Es verdad, no, no tengo dudas. Vamos a colocarlo, Juanito, cuando tú tengas la oportunidad, porque es interesante. Ahí está, vamos a darle audio, dale audio. Periodistas, comunicadores, miembros de la prensa en general, licenciada Gómez, mi compañero, Guido a mi Quiñones, Yaren Almonte, y mi equipo político, siempre dándome apoyo, siempre, como siempre, incondicionalmente conmigo. Quise, desde luego, hoy, dar una rueda de prensa para esclarecer ciertas cosas que han sido desvinculadas de manera maliciosa contra mi persona. Y hago esto y lo digo de manera clara y transparente, porque yo no ando por la rama, ni ando por detrás, ni en la oscuridad, hablando de nadie, ni buscando hacerle daño a nadie. Mi trayectoria de transparencia en este municipio de Esperanza, en la línea noroeste y en el país, y por donde quiera que he pasado, está ahí escrita. A mí no se me puede vincular ningún acto doloso. Y si en algún momento he estado en esta situación, simplemente ha sido por ignorancia y también por consenso político aquí. Y lo digo de esta manera porque el señor alcalde, Freddy Rodríguez, de una manera despiadada, incongruente, malintencionada, con voces inglesa políticos, pagados, de su entorno muy íntimo, se ha dado la tarea de estar difamándome, injuriándome, a nivel de redes sociales y por todas partes, diciendo esto o aquello. No sé qué le hemos hecho nosotros al señor alcalde aquí y presidente del partido, señor Freddy Rodríguez. Y lo digo de esta manera porque no sé qué tan malo fue yo aportar votos y millones de pesos para que hoy fuera él el alcalde. No sé cuál es la maldad que es en eso. Si por denunciar y decidir transparencia en el ayuntamiento que no la hay, eso me ha valido a mí esta persecución y misericordia a mi persona que atenta no solamente contra mí, sino contra el equipo político mío, contra mi familia. Porque esto es un atentado de manera personal que ha desatado este señor contra mí. Yo soy un hombre de una trayectoria aquí intachable. Yo a nadie le hago mal. Y el que yo no le pueda hacer bien, simplemente no le hago tampoco el mal. Me es indiferente. Yo soy un hombre de bien. Yo soy un hombre que busco de Dios todos los días. Yo no soy el santo de devoción de nadie y tengo que hacerlo. Quería colocar contigo, hermano Buñín, esta declaración que hace el doctor Pedro Reyes, regidor por el PRM en Esperanza, médico, director del hospital José Francisco Peña Gómez, aquí en Mahó, antes era director del hospital de Esperanza, pero hay una cosa, la ley 173 que rige los ayuntamientos, dice que, no, no es la ley 173, es esa otra ley. Hay una ley que dice que un funcionario público no puede estar en dos nóminas. Y el mero hecho de que usted administre fondos, ya lo hace a usted no estar de manera legal según las normativas. Entonces, en el caso del doctor Pedro Reyes, debió o renunciar de la dirección del hospital porque cobraba un salario y o renunciar de la regiduría. Ahora bien, yo no sé si es cierto lo que dice el doctor Pedro Reyes, y ya eso tendrán que visualizarlo los abogados del señor alcalde de Esperanza, cuando habla de que en esa alcaldía... Tú hablabas de la ley, de la ley 4108. La 4108. Artículo 80, párrafo 5. Ok, perfecto. Yo no soy abogado, ¿no? Eso es todo, todo, todo. No conocemos aquí yo. Entonces, el asunto es el siguiente. Si en la alcaldía de Esperanza, según lo dicho ahí, porque no lo digo yo, porque ahorita dicen que tú, lo dice él ahí, que ahí no hay transparencia, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué el doctor Pedro Reyes en este momento de ira? Porque esa juega de prensa estaba irado. Estaba irado porque habló hasta de que él dio, aportó votos y millones de pesos. ¿Y cuántos millones aportó la candidatura de Esperanza? No sé. Si el doctor Reyes aportó millones para esa candidatura, para ser alcalde. Fue solo. Bueno. El doctor Reyes, en esa juega de prensa, solicita que se le reponga como médico ginecóptico, etc., en el Hospital de Esperanza. Y eso no puede ser, a menos que él sea honorífico. Él no puede ser, él no puede, si él quiere ser médico ginecóptico, etc., en el Hospital de Esperanza, no puede cobrar ni un chévere. O dejar de cobrar en el ayuntamiento, ser honorífico y cobrar en el hospital. Porque es lo mismo. La posición de dirección del director de aquí, o la del médico de allá, es lo mismo. En lo relativo al salario. Yo quería aclarar esa parte. En el comunicado que hace doña Milagro, lo explica bien claro ahí. Ah, bueno. Honorífico puede ser. Aquí hubo una vez. Si a él le duele tanto el pueblo, ¿cómo le dice que ayude? No deberá estar reclamando eso. Coge cada honorífico. Eso va para largo, ¿eh? Porque ahí, según las informaciones que tengo, aparentemente Pedro Reyes tiene aspiraciones a la alcaldía de Esperanza. Tú sabes que yo veo extraño. ¿Eh? Que tocando ese tema en mano y mandando la orden directa, doña Milagro, el caso de la regidora, Cándida Rodríguez, quien también es directora de la regional de educación, no se toque ese tema. Se va a ver afectada. Yo supongo que en algún momento el asunto de ética también va a afectar. Habían tres casos en el país. Dos aquí en Valverde y uno en La Vega. Quedan en el limbo de Mao, doña Cándida, y de una regidora en La Vega también, que es directora de educación. El asunto es que eso habrá que solucionar. Porque parece ser que estos ayuntamientos son tanto como un regreso de problemas. Porque si vemos en alguna sala, en alguna sala hay más problemas que el carácter, por un asunto de un cargo. Oye, y era el del jefe de bomberos. De hecho, de paso, el alcalde Bobo, emérito polano, Bobo, Bobo, que del PLD, por consenso, se había dispuesto de que, porque el alcalde dice que nombra, nombrar a una persona en el puesto de bomberos, en el puesto de bomberos, pero los concejales por sí solos decidieron colocar a una persona. Pero los concejales no están para eso. No, 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 no lo faculta para eso. Mis amigos de Laguna Salta, la ley a ustedes, en el consejo de regidores, no lo faculta para eso. Para fiscalizar. Claro, es el alcalde que tenga lugar. Ahora ustedes tienen que llegar a un consenso con el alcalde, con una terna, que fue lo que se le presentó. Pero hay un problema de atentamiento con eso ahora, porque ahora una vez que queda del PLD se pasó por el PLD y le quitaron la fuerza a los del PLD. Bueno, ay, 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 esto no es fácil. Pero bueno, así van las cosas, así van las cosas. Mira, por otro lado, a mí me agradó mucho una información que hoy conocía y que hoy me ilustré ¿tú te recuerdas que se había hecho un un proceso y había una discusión de a quién le correspondería el dominio de una de un espacio que se iba a construir en Guayacanes para una planta procesadora de deslizos sólidos? ¿tú te había enterado de eso? No. Ah, ok. Pues ahora en Washington se firmó ya el gobierno per se firmó un acuerdo con la un acuerdo firmó ya todo a 25 años fue la concesión que le hicieron a esta compañía para que explotara una una planta procesadora de biodiesel que se va a hacer aquí con los con los con los materiales de desecho con los desechos sólidos y ahí van a haber abono orgánico y cuantas cosas más y van a dar pie para que doscientos y pico de trabajadores se beneficien con eso entonces los ayuntamientos de la zona serán los que van a llevar los desechos sólidos allá porque están tratando de eliminar los vertederos de cielo abierto o sea desde Laguna Salada desde todas las juntas digitales se la van a comprar la basura eso hay unos acuerdos que por cada tonelada métrica de basura los ayuntamientos van a recibir un un dinerito y van a ver obras se van a construir obras son 25 años para poder eliminar todos estos desechos y que las comunidades también se beneficien es un proyecto bastante ambicioso que ojalá ahora que se están dilucidando algunos tengan porque se ha visto que la planta procesadora va a dejar beneficios bastante buenos y es en la fabricación de abono orgánico pero ¿quién es que lleva la materia prima? son los ayuntamientos entonces a partir de ahí entonces también va a haber un beneficio muy bueno para los ayuntamientos ojalá que no haya pero ojalá hay que esos recursos que van a recibir los ayuntamientos sean invertidos de manera transparente en los arreglos de calle que no haya un hoyo aquí en la ciudad hablaban hablaban de que una gestión no podía comprometer a tantos años pero hay un asunto que es estatal y eso yo no conozco debe de hacer continuidad eso es continuidad de estado esa es la parte que nosotros defendemos que si hay un contrato porque en el asunto de los peajes hay contratos que son a largos años y eso no es lo mismo la explotación de eso es lo mismo así es que enhorabuena bienvenido sean las inversiones para la zona ojalá y que los ayuntamientos puedan ponerse de acuerdo que no haya aunque va a ser en Nueva York la zona donde va a estar eso que no que no se vaya que no se particularice sino que sea genérico el asunto más general y que cuando lleguen las unidades para que los ayuntamientos porque también van a haber camiones nuevos van a darle mantenimiento a la carretera a la planta de tratamiento o sea hay un número de cosas que nosotros porque eso va a comenzar en el 2023 pero ya se firmó el acuerdo lo importante es que ya se está trabajando en eso ya así es así es mira Henry cambiando de tema nos vamos ahora a la salud ajá al hospital y el hospital da un paso de beneficio para esta región ajá el miércoles el pasado miércoles se realizó la primera cirugía de una de una extracción de un tumor cerebral ¿aquí? sí ¿cómo va a ser? en el hospital Luis L. Boa ¿y quién hizo eso? ¿quién fue el malo? yo creo que estas son las cosas que nosotros debemos de decir mira la imagen ahí ahí se encuentra el neurocirujano doctor Joel Ramos en compañía del doctor Patricio Peralta ok tú sabes que lo bueno de eso que la cirugía fue exitosa sí ¿y quién se beneficia con eso? el paciente especialmente los del municipio de Amado la provincia de Valverde y la región noroeste yo creo que en materia de salud el hospital ha comenzado a dar señal de que quiere un cambio en la salud en la gestión del doctor Solano porque no se puede ligar una cosa con la otra porque en la región de salud lo que es un desorden pero Solano también hablaba de que está trabajando para la instalación de una planta generadora de oxígeno para desde ahí para que nunca falte oxígeno en el hospital y de ello también poder suplir a los centros privados a un costo menor que eso va a generar recursos y ahí no va a faltar medicamento ojalá ojalá que el empresariado porque él necesita ayuda le dé la mano porque ¿quién se va a beneficiar? Mira el oxígeno es uno de los de los de los de los de los materiales que más se usa en el hospital y más en esta época donde tanta gente a cualquier paciente que pone el oxígeno pero cuando tú tienes que comprarlo el oxígeno es caro es bastante caro un tanquecito de oxígeno de de pequeño te cuesta mil quinientos pesos mil pesos dependiendo de la cantidad de vida que lleves enhorabuena enhorabuena esta 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 medida que están procurando hacer es para que vean que nosotros las cosas buenas que se hacen en beneficio para la comunidad nosotros lo valoramos que todo no es malo que todo nosotros no solamente tenemos aquí a criticar sino que nosotros también las cosas que las acciones buenas también las ponemos de relieve para que la comunidad se entere de que eso está ocurriendo así es que enhorabuena para nuestros amigos del hospital pero y el COVID el COVID no hay quien lo detenga tres pacientes diarios están muriendo en el Luis el abogado pero aquí lo que hay es una disputa tanto de la provincia como la regional pero ese tema vamos a hablar más adelante mira Henry el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Iván García aseguró que los productos que se adquieren mayormente en estos meses de Navidad no van a faltar a pesar de que hay un retraso de 45 días en los barcos bueno si Iván que es el presidente de la Federación de Comerciantes de la República Dominicana lo dice a mí no me queda duda de que eso podría ser así ahora y el costo él habló que no va a haber aumento nosotros tenemos un cortecito ahí sobre eso además que habló también que desde el empresariado privado le van a facilitar estos periodos navideños ayuda a la policía para la reparación de vehículos vamos a escuchar lo que dice Iván navideños que son críticos donde los delincuentes como existe ese doble sueldo salen a las calles a asaltar los negocios y a asaltar las personas pero hay un compromiso del director general de la policía nacional para ofrecer una protección extra a todos los comercios del país donde van a asistir las patrullas de la policía a verificar el cierre de los negocios y nosotros estamos formando patronatos de apoyo a la policía suministrándole vehículos motores y estamos contribuyendo a la reparación del parque vehicular de la policía nacional y de la dirección de control de drogas para que puedan asistirnos no solamente a nosotros los empresarios comerciales sino también que puedan asistir a la población de la república dominicana es un compromiso social que tenemos nosotros como empresarios para que haya mayor agilidad y para que haya mayor seguridad no solamente en las navidades sino durante todo el año bueno ahí tuvimos al presidente de la asociación de comerciantes de la república dominicana mira Iván es presidente del patronato de estos asuntos de remodelación de la policía bueno tú estuviste ahí él estuvo acá junto con el ministro del interior del policía que son muy buenos amigos también Iván está haciendo está contribuyendo muchísimo con la policía nacional en el asunto del patronato y oye ni hablar del gobierno con el presidente Alinadell está haciendo un trabajo exquisito que muchos no es funcionarios de gobierno que no 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 es funcionario de gobierno pero está haciendo mejor trabajo que muchos los funcionarios de gobierno ahora no pueden nombrar porque yo no acepto eso pero que bueno que bueno que desde la asociación de comerciantes se garantice y se fiscalice oye bien de que los de que los 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 productos no van a subir porque ahorita tenemos ese pensivo aprovecharse del pueblo dominicano y poner una yo compré una libre buba el día pasado ¿cuánto cuesta una libre buba? 250 un abuso tú sabes Henry que hablando del aumento del precio de los productos de la canata familiar yo creo que desde la gobernación y el plan social de la presidencia y el ¿cómo se llama lo que diría Aurelio? hay una llamadita en el aire vamos a escuchar esta llamadita primero saludos buenas noches buenas hola aló Juan no tenemos retorno de esa llamada buenas noches si buenas noches hola ¿cómo están? aquí hermano tranquilo Henry Guyen adelante pero que ya los productos subieron todo porque ayer subió el arenque todo eso subió pero hay que tener cuenta con una cosa que hay colmados que tienen un precio de 130 y el otro lo tienen de 150 los productos 20 y 30 pesos por encima del valor y ahí es que tienen que ir negocio por negocio y mandar gente a comprar a ver a cómo están vendiendo hasta por un peso para que no sacrifiquen tanto este pueblo que manden inspectores serios que no le cojan dinero a la gente a los dueños de negocios que ahí hay un fallo se lo digo yo usted va a tiendas y una cosa cuesta un precio en una tienda y en otra a otro precio en el mismo pueblo a metros y a kilómetros y eso no es posible no hay fin de semana mira una cosa aquí se aperturó la oferta y la demanda los precios son incontrolables desde hace muchos años en los Estados Unidos he estado en diferentes estados y la gasolina y no quiero decir que no es así querido amigo la gasolina tú la compras en un precio y en Nueva York la compras en otro en Washington tú la consigues en un precio la misma gasolina pero no es tanta la diferencia aquí la situación raya en lo en lo abuso en el abusivo y tiene razón en esto aquí cualquier artículo y si hablamos de medicamentos ni hablar porque ahí si es verdad que la gente ahí se ve que las cosas es difícil pero el arroz tiene por ejemplo en el arroz hay uno dependiendo de la calidad tú tienes arroz a 25 a 30 a 33 37 hasta 42 hasta 40 y pico de pesos la libra eso va a depender mucho de la calidad pero mira Jorge se me adelantó con el tema yo compré hoy una libra de carne de res en un supermercado a los 120 cuando llego a la casa la mujer me comió porque no fue de eso y de esa misma carne compramos en otro supermercado a 150 hoy tengo los tickets en mi casa o sea 100 pesos más 70 pesos 70 pesos 221 y 150 en uno la misma carne y la misma calidad pero el tema que yo quiero traer aquí es que el CIUBEN lo que diría Aurelio el CIUBEN tanto el CIUBEN como la gobernación y el plan social de la presidencia debieran demandar impertores de esos vagos de esos que tienen que cobran 15 mil 20 mil sin hacer nada a los puestos donde venden la tarjeta porque están abusando con los viejitos están abusando con los viejitos 1.650 pesos en 3 artículos se lo llevan en una mano si los dueños de negocios que tienen el verifón de la tarjeta de solidaridad están abusando con los viejitos con los infelices es que ellos dicen que viene muy tarde porque yo no criticaría si uno va a comprar un pote de ron y el otro lo quiere vender 300 y ella 500 está bien porque eso no es obligado pero el arroz el azúcar que una tabla de chocolate el aceite el salami los huevos a un pobre infeliz de su anciamiento lo están matando ojalá que desde la gobernación y desde el CIUV no hagan caso a nosotros porque yo no estoy de acuerdo con eso de que se le esté robando a los públicos a viejitos que están atentos a los 15 que depositen esperando que le depositen en la tarjeta paquetos ladrones no todos pero nosotros podemos darle nombre de colmados que están haciendo eso y le pueden mandar los inspectores estoy contento contigo de que desde la gobernación desde el CIUV desde la institución que sea la que le duela esto mandar también con alguna tarjetita para ver qué es lo que está pasando y si es verdad porque ahí se le quita el verifón inmediatamente que se le quite que se le dé a otro que quiera también contribuir con la comunidad porque aquí hay que castigar a los ladrones de alguna forma hay que castigar a los ladrones porque eso no puede ser y más infelices pues si es por ejemplo está mal como quiera pero si es a uno se lo hace bueno uno tiene la facilidad de pagar los 20 o 30 pesos pero esos viejitos eran infelices de esos barrios que yo lo he visto ahora el jueves yo no hice nada porque andaba con la mujer porque yo quería saltar con la mía pero imagínate miren cambiando de tema en Vóltimo Estados Unidos pasó un caso donde hay tres dominicanos dos fallecieron y lamentablemente y uno resultó herido la cual es de los dos fallecidos son de San Cristóbal y uno de los heridos es de aquí Henry de Mayo del sector Los Cayos nosotros le estamos dando seguimiento desde el sábado pasado y tenemos unos datos que queremos compartir con ustedes para que la gente esté informado de cómo ocurrieron los hechos no inventaron nosotros tenemos varios videitos algunos decían Henry que eran como ajuste de cuenta mira ahí o sea no ese no Juan ponme ponme el primero el otro tuviste eso ahí 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 asesinaron a un tipo ahí mismo de Gonzalo si Dios mira ahí empieza la discusión ahí fue donde él hirió el joven maeño Sandy Rosario vive al lado de el abogado el comunicador Julio Rodríguez en los cayucos ese muchacho nosotros investigamos con varios que nosotros tenemos informando ese muchacho es un muchacho trabajador la discusión se arma porque el pistolero quería que este joven de los cayucos le llevara una droga a otro estado ahí están discutiendo luego él se monta en el vehículo pero el tiempo no le dio para escapar ahí ustedes van a ver como sale el pistolero y le realiza seis disparos ese ahí quedó herido gracias a Dios todavía está en estado crítico en un hospital de allá luego de ahí él se dirige a otra peluquería y le quita la vida a otro evalbero y luego de la se dirige hacia otra peluquería mira ahí hay un señor que le está dando está ayudando hasta que llegue la ambulancia y es un voluntario del cuerpo de la por obra del Espíritu Santo salvó la vida aunque todavía está en estado crítico pero está vivo todavía está peleando luego de ahí o sea en ese transcurso que se está ahí él se dirige hacia esa peluquería y ahí él le dice a ese sargento que está ahí que se pare y ustedes ven el final el alcalde ven con nosotros Juan el alcalde Henry de Vóltimo felicitó la acción de ese policía como tiene que ser nosotros quisimos traer este tema aquí porque ha involucrado una en tenemos la imagen por ahí Juan para cambiar ya con otro tema porque el tiempo aquí es oro la imagen de los tres mira en lo que Juan busca eso porque hay un tema interesante que nosotros no hemos podido tocar al corte comercial pero vamos al corte primero mira amale un su Juan el joven que está en el carro es el joven de aquí de los cayucos Sandy Rosario ojalá y que la salud continúe mejorando porque todavía está en estado crítico para que sus familiares puedan verlo los otros dos jóvenes son de de San Cristóbal el peluquero muerto dos peluqueros no en la misma peluquería primero fue empezó con el joven de más después fue a otra peluquería y luego se dirigió a otra donde ahí se encontró con un policía nos vamos al corte si vamos al corte vamos al corte cuando regresemos ya tenemos otro tema de carácter nacional hola soy el doctor maestrán minier médico ortopedia y traumatólogo con su especialidad en artroscopía del hombro y rodilla y medicina del deporte estamos de lunes a viernes en horario de la mañana a partir de las 10 en imanol que tiene todo para su salud lo invitamos a visitarnos buscas un servicio de grúas rápido y confiable ya lo tienes en mao para todo el país servicios de grúa julito rescatamos y trasladamos tu vehículo a cualquier parte solo tienes que llamarnos desde cualquier punto del país y ahí estamos para servirte 809-758-6050 809-758-6050 24 horas a tu servicio en mao servicios de grúa julito llamando y llegando adelante que empiece el show y con ustedes vive tus sueños con el morel dale dj hey gracias mi gente el morel como siempre bajando duro y estos son los premios que tenemos para ti un televisor una estufa un juego de habitación una credenza dos juegos de comedor una lavadora y una nevera ok pero no te quedes ahí porque también tendremos 20 órdenes de compras por un año para 20 ganadores y ya no tú sabes que no porque este año seguimos con la fábrica de montados con un carro nuevecito para un feliz ganador para que sigas viviendo tus sueños con el morel más detalles en nuestras redes sociales copiado siempre me he caracterizado por decir las cosas como son y hoy te quiero aconsejar que te vacune no porque no te va a dar el hobby y no vayas a estar interno en una clínica o en un hospital sino porque no perderás tu vida si preservamos tu vida estamos ganando vacúnate regreso acá en el programa agradeciendo a la gente que nos envía sus mensajes de texto a la gente que está allá ahí en de los mares viendo el programa en la unión americana así que muchas gracias para toda la gente que está con nosotros en sintonía mira un tema nacional que causó bastante quizás no asombro pero nos hizo abrir más los ojos a los ciudadanos de la república y fue el caso de de la operación 5G se llamaba ¿cómo se llama? ¿operación qué? déjame buscarlo por aquí sí esa es la versión donde hay tres generales que han sido detenidos y hoy la fiscalía pidió un año ahí están ahí están los tres últimos generales que han todo obligado al delito operación coral 5G operación coral 5G 5G de 5 generales parece ser que faltan dos entonces estos tres honorables ciudadanos los tres generales uno de la escolta presidencial dos dos de la escolta presidencial y uno del sextur caramba 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 cuánto cuarto movían estos muchachones ¿eh? yo siempre he dicho que todos estos generales que en Italia acá hay demasiados generales acá hay demasiado poder en millones de dólares se habla de que solamente en el sextur oye la información en el sextur que es el cuerpo especializado de turismo se movían más de 6 millones de pesos mensuales más de 6 millones mensuales y en el caso de los demás departamentos había salarios que oscilaban para guardias y marinos de entre 20 hasta 70 mil pesos y esos salarios había que dejarle todo a estos ciudadanos venga nosotros Juanito yo creo que con el desmonte que se está haciendo de esta trama que al parecer faltan más gente primero fue Adán Cáceres recuerde que está preso si que está gritando como un niño y ahora lo van a acompañar este grupito más que pero esto es que lo penoso de todo eso que el Estado de México no pueda recuperar todo ese dinero eso es lo grande tú sabes que en los últimos dos meses ya en plena transacción ese equipo que tú viste ahí detrás de general lo movieron 742 millones de pesos en el Banco de Reservas si porque también tenía una cómplice en el Banco de Reservas de la Venezuela allá de aquel lado una gerente no sé si tenemos una fotografía de la gerente por ahí del Banco de Reservas no pidió su cargo claro pero mientras aquí no hay una ley que le pueda devolver a la nación quitar todo el dinero cuando no te fiquen pero ¿cómo se lo van a quitar? ahorita dicen que yo no te lo robaron porque tú vas a decir una cosa aquí hay gente que te coge 10 años preso por 100 millones de pesos pues si te lo cogen 10 años porque van a vivir como rey como salgan de ahí entonces aquí tiene que haber una ley que es la ley que se está auspiciando y que el Senado de la República tiene que poner en algún momento para poder quitarle los cuartos que esto la roden yo soy de lo que digo Henry que si los senadores y los diputados aprueban esa ley hay que reírselo a todos ahora si no lo aprueban este país no debe darle voto porque ese dinero se recupera y se invierte en salud y en educación y este país cambia mira desde el Danilato hasta este gobierno hay muchos funcionarios que están robando cuartos y por eso lo han cancelado mucho van capos en 15 meses entonces se llama ley de extinción de dominio esa ley hay que probarla aquí tú sabes los cuartos los miles y miles de millones de pesos que en el gobierno pasado se llevaron de otro ladrón y con Hipólito también o sea aquí hay que hacer una vaina para poder cambiar este país porque no es posible que la población en sentido general no por ejemplo a Taipí donde un 5% son los que tienen todas las riquezas de Haití y el 95% no tiene nada y aquí vamos por el inundamiento un reguero de gente aquí y haciéndose de cuarto y de cuarto y de cuarto y lo grande es que los congresistas conocen de eso y saben que hay que aprobar una ley de este tipo para poder recuperar los capitales del país pero hay interés en eso ya el tiempo se nos está acabando y no quiero irme sin tocar el tema de la mujer que fue herida en el sector de los cayucos ahora tierra seca ah ok una dama que tiene dos hijos y es banquera y antes de ayer fue herida de varias tocadas por su ex pareja está preso no anda corriendo mira ahí en esa imagen apareció un buen samaritano ahí porque perdió más de dos pintas de sangre una hemorragia si le peligro un un los intestinos el joven la joven se llama Lucibel y es oriunda de la comunidad de Borucos y que tantas hazañas de este sujeto para esa dama en tanto que le mandarla el agresor se llama Melanio Rodríguez área del pesado vamos a escuchar lo que dice la joven y recibe una tocada en la barriga y otra tocada en un teo ahí yo me siento muy mal porque yo nunca pensé que esa persona me iba a ser daño así yo tengo una hermana que también tiene en el hospital y yo fui a llevarle algo de dinero a mi mamá porque estaba con ella y mi mamá no salió preparada entonces yo fui a llevarle algo de dinero y cuando yo salí porque tenía que entrar a mi trabajo porque yo trabajaba en una banca de la biblioteca y yo tengo que entrar a la 1.50 y eso fue aproximadamente como a la 1.30 cuando yo penetré en mi habitación yo dejé una señora lavándome una ropa y cuando yo llegué le dije a la señora que estaba una parte de atrás que yo había llegado otro tema que no quería dejar de tocar los narcos del municipio de Munción han convertido el cementerio en un punto de droga y antes de ayer resultó una persona muerta en una balacera en hora de la madrugada la policía está investigando el caso hay cámaras de vigilancia que pueden dar con lo que le quitaron la vida a un joven dentro del cementerio miren ese es el joven el que perdió la vida es lamentable en un cementerio un punto de droga en el municipio de Munción a mi no me asombra eso porque es que hay droga por mi espada en toda parte está lleno de droga en complicidad con la autoridad oye aquí hay droga donde quieran todos los días tuve hoy que son 10 100 200 en barabona pero 1400 kilos hablan de 400 hay 1000 que se nos parece otro tú o sea otro agarran ciento y pico kilos y que es esto ah pues es así que estamos aquí en barabona droga y aquí droga y atraco a la luz del día pero no la reconfesamos esto está amargo todavía anoche atracaron una banquera ahí frente al liceo antes de anoche atracaron una atención en la Pompilio Ramírez en su casa porque yo inmediatamente ustedes lo publicaron salía a darle ese alimento esa dama estaba ahí dentro de su casa atención al general Osoria que sabemos que procura mantener a raya a los desaprehensivos de acá del municipio de Nueva Oca les da una bolterita por los sectores que los ladrones están atracando a dos manos señores se acabó el tiempo no hay tiempo para más el próximo sábado vamos a encontrar las gracias a ustedes las gracias a ustedes Gracias por ver el video.